...un poco desentrenada. Entonces todo esto me sorprende porque uno mismo no es consciente de la trascendencia que uno puede tener en los demás. Yo quiero decir que me siento muy orgullosa sobre todo de ser malagueña, de haber nacido en un barrio como el barrio de Capuchino, de haber nacido en un corralón, en un corralón de 57 familias. Ese es mi mayor orgullo y volver a mi tierra con una edad que aún puedo disfrutar de ella. También mi más profundo sentimiento de agradecimiento a estos amigos y a estos hermanos que con mucho esfuerzo y además también con mucho amor hacen posible que hoy se haga un recorrido desde que yo empecé mi carrera profesional hasta mi trayectoria personal. Así es que agradecer todo mi amor y mi cariño hacia estos amigos, hacia el pueblo de Málaga. Me siento y moriré aquí, malagueña, hasta las francas. Y muchísimas gracias a todas las personas que han venido hoy. Muchísimas gracias.